¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! Voy a ser breve para poder pasar al programa de actividades que tenemos para estos días que vienen. No sin antes, desde aquí, el reconocimiento a esta huelga digna de arte que están dando nuestros compañeros en el Zócalo de la ciudad. Ya le dieron cuenta al mundo, a través de entrevistas que han sabido en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en varias partes del mundo. Con todo el cerco informativo de los medios de comunicación, con nuestros propios medios internos como Radio ESMED por Internet, Televisión por Internet, con nuestros compañeros de Radio Turbina, con los compañeros de Radio del Estado de México de la División de Toluca, y también todavía nuestros compañeros que están en el Zócalo de la División de Toluca, dando la pelea de manera digna, para ver qué explica Calderón al mundo, cuando allá afuera sale a decir que en México se respeta el Estado de Derecho. Todos estos días han resistido a nuestros compañeros las agresiones del Estado Mayor Presidencial, que desde el Palacio Nacional han estado aventando canicas, postas, ladrillos el día de ayer, y que a nuestras compañeras y compañeros han dado la pelea, y también a nuestros compañeros en la División de Cuernavaca, ante esa agresión y infame de la PPP, ayer estuvimos en Cuernavaca, en una asamblea, en donde quiero reconocer la solidaridad de compañeros jubilados, compañeros de otras divisiones que nos acompañaron a la División de Cuernavaca, a levantar la solidaridad, a decirles que no están solos, que cuentan con el Estado, con la organización sindical, y vamos a continuar con esa lucha. Si ya no nos dejan los trabajos del sindicato, pero los compañeros me dicen, ya no nos dan miedo. Dicen, no tenemos miedo. Y el compañero que está internado, el día de mañana lo opera, tiene fracturado la tibia y el peroné, lo operan mañana, y el que cometió este atropello, lo dejaron salir por parte del PGR del Estado, y sin mayor problema, bajo fianza, y le dijeron que fuera a pagarlo como tuviera la fianza. Esa es la impunidad con la que actúa este gobierno y la complicidad de los órganos de impartición de justicia de lo más corrupto que tenemos en el país. También comentarles que es un escándalo y se ha tocado a los medios, sin embargo, Gobernación que tiene controlados los medios y está apretándole a todos los movimientos para que no den solidaridad al ESMED, salió en el Universal una nota sobre que la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda reservaron los documentos que fundamentaron y motivaron el decreto ilegal de extinción por 12 años. Y este es el documento que tenemos para la Unifay porque también lo solicitamos como parte de la Junta de Gobierno, que somos parte de la Junta de Gobierno, tres miembros consejeros titulares del contrato colectivo del trabajo, solicitó a la Secretaría de Energía se solicitó a la Secretaría de Hacienda y también a la fecha no han entregado los documentos, estamos en proceso del amparo de presentarlo para que a través del Poder Judicial soliciten los documentos que fundamentaron el decreto. Si observamos el decreto público del 11 de octubre, ustedes podrán observar que dicen que hay que hacerlo con eficiencia, eficacia y transparencia. Y antes las iniciativas las fundamentaban y motivaban en el Congreso de la Unión, así lo hizo el licenciado Adolfo López Mateos, el cual el Congreso de la Unión a fundamentar y motivar el decreto de nacionalización. Así lo hizo Salinas de Montaño en el 89 mandado en la iniciativa de la ley a la Cámara de Diputados y la de Senadores. Y hoy Calderón lo hace fundamentando o motivando en Televisa, en TV Azteca y en los medios de comunicación violentando la Constitución. Pero vean lo que ellos dicen porque no entregan los documentos. Y lo voy a dar lectura muy rápido, dice A efecto, tan solo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público participa a el juicio de amparo promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas en contra del decreto de extinción del organismo Luz y Fuerza del Centro promovido en representación de aproximadamente 30.000 trabajadores que este juicio actualmente se encuentra en revisión ante los propios tribunales en materia del trabajo. Ve, con relación a otros procesos derivados de los citados del citado decreto de extinción de esta Secretaría de Hacienda ha llamado a juicio a un total de 700 ha sido llamada a juicio a un total de 721 amparos donde se reclama en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el reprendo del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro así como derechos alegadamente adquiridos tales como permanencia del empleo pago de gastos médicos mayores o la facultad exclusiva de cobro de la Secretaría de Energía por parte de Luz y Fuerza del Centro y luego ya nos mencionan dice que las estrategias en defensa de esta Secretaría de Hacienda de dichos juicios parte de la información que contiene en el expediente relativo a la extinción y liquidación del organismo Luz y Fuerza del Centro y debido a que la mayoría de los documentos contenidos en dicho expediente no han sido aportados en los juicios referidos en el barro anterior ni son del conocimiento de las partes actuales en el mismo se ha concluido que su difusión causaría un serio perjuicio a las estrategias procesales de esta dependencia finalmente es menester señalar la prueba de daño correspondiente dice la difusión de estos documentos causaría un serio daño a las estrategias procesales de esta dependencia y de la administración pública federal y general puesto que se revelarían datos que podrían otorgar a las contrapartes ventajas con las que no cuentan en este momento daño probable en razón que es altamente probable y evidentemente en consecuencia que dar a conocer la información solicitada actualizaría el daño que se busque evitar ello debido a que con toda seguridad la información que se difunda sería conocida por las contrapartes del Estado mexicano los juicios y demás procedimientos que son parte lo que causaría un serio perjuicio directo en la defensa política y procesal de los intereses de esta dependencia en el Estado mexicano quien en consecuencia las eventuales consecuencias económicas de tales sentencias desfavorables daño específico en el presente caso la divulgación de los documentos solicitados causaría un daño específicamente a todos y a cada uno de los juicios y procedimientos que actualmente se encuentran en trámite ante los tribunales y demás autoridades laborales y administrativas mismos que han quedado denunciados a los datos del presente documento se han mudado a conocer los documentos porque dicen que les vamos a ganar todas las sentencias y van a tener que pagar el dinero son dos documentos uno el que la Secretaría de Energía envía a la Secretaría de Hacienda del supuesto diagnóstico que desde el punto de vista del interés público y de la economía nacional luz y fuerza del centro ya no ha rentado y otro que dictamina la Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Desincorporación esos dos documentos son los que se han reservado y entonces los informes justificados que han enviado a la Suprema Corte de Justicia pues están mintiendo porque esos documentos que fundamentaron y motivaron un decreto que ha sido público no están en el expediente y dicen que forman parte de sus estrategias procesales y además todavía hay más aspectos en el documento que dice que darnos a conocer se impulsaría todavía más la campaña del no pago de energía eléctrica no pago no pago